RACAS PARLANCINAS EN AVENTURA MARÍTIMA Bien Chicho, con esto terminamos Maravilloso, simplemente maravilloso ¡Qué majestuosa belleza! Una verdadera joya flotante ¡Mira! ¡Ahí viene nuestro primer cliente! ¡Mira! ¿Cómo está amigo? ¡Cielo, se ve usted muy mal! ¿Eh? ¿Escucha esto? ¿Eh? Y sus ojos reclaman un descanso ¿Un descanso? Lo que usted necesita es un viaje por el mar ¡Algo que le levante el ánimo! ¡Ancla adelantada! ¡Hombre al agua! Sobre todo amigo, no se asusten ¡Hombre salvada! ¡Su camarote está listo! ¡Adelante a toda máquina! ¡Con que descansando confortablemente! ¡Mira qué vista tiene! ¡Bien! ¡De vuelta el nido de cuervos! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Quiero ver al capit... ¡Aquí lo tienes! ¡Todo un tipo! ¡Hay muy pocos como él! ¡Y ya que usted es el primer pasajero en nuestro viaje de inauguración, deseamos que conserve su fotografía! ¡Ah, sí! ¡Pues eso es muy amable de su parte! ¡Oiga! ¡Alto! ¡Peces voladores! ¡Sí, sí, amigo! ¡Ya casi lo tiene! ¡Este timón está muy duro! ¡Un poco de aceite le hará bien! ¡Vaya, vaya, va justo a tiempo para la comida! ¡Usted sí que es un tipo con suerte! ¡Espera, parece que pescó algo! ¡No lo dejes escapar! ¡Aguante, amigo! ¡Es inmenso! ¡Siga resistiendo! ¡De vuelta de quien manda! ¡Qué pelea, qué pelea! ¡No lo dejes, amigo! ¡Qué extraño! ¡Parece que se enfadó nuestro amigo, ¿verdad tú? ¿Es cierto? ¡Alto! ¡Es hora del deporte! ¡Usted sirve! ¡¿Por qué no me dijo que era un campeón?! ¡Sí! ¡Hora de descansar! ¡Santo cielo! ¡Ha batido un récord! ¡Vencedor! ¡Y ojo! ¡Y ojo! ¡Las cosas que tenemos que hacer por nuestros pasajeros! ¡Vencedor, ¿verdad tú? ¡Sí! ¡Damos un buen servicio! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Si vamos a morir, lo haremos como buenos marinos! ¡Tírenos por la borda para sepultarnos en el océano! ¡Hemos desagradado a nuestro pasajero y debemos pagar el precio! ¡Adiós, viejo compañero! ¡Adiós, viejo amigo! ¡Adiós, viejo barco! ¡Cuide usted el pez todo suyo! ¡No, oigan! ¡Adiós! ¡No, esperen! ¡Esperen! ¡Yo los voy a salvar! ¡Aquí estamos! ¡Bonito día para nadar! ¡Ausión! ¡Chicho! ¡Solo tenemos que esperar a que Simplon los recoja! Lo siento, amigos, pero no hay lugar para más pasajeros.